Rápidamente, oye no, porque también hay otra ley que pues se está discutiendo, se discutió ya en la Cámara de Diputados, ayer lo comentamos, hubo modificaciones que han generado debate, es la ley minera y ahora ayer también se estaba queriendo discutir, pasó una cosa extraña, se estaba queriendo discutir en el Senado, pero finalmente hubo una parte de las comisiones que quería modificar la ley y hubo otra parte de los legisladores, de los senadores de Morena, incluido Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Urrutia, que decía no, hay que, sí hay que darle avance a este tema de la discusión y de la aprobación, porque si no le van a hacer más modificaciones con el interés de por medio de las mineras, una cosa importante, fíjate porque Napoleón Gómez Urrutia había dicho, hay cosas que no nos gustan de lo que le quitaron a la ley y sin embargo se sigue reconociendo en esta iniciativa que fue modificada, avances con respecto a lo que se tenía, digamos en materia de legislación minera. Porque lo que se tenía, entre otras cosas, lo planteó ayer Adán Augusto López, el Secretario de Gobernación, había concesiones prácticamente a perpetuidad, o sea, esta ley te da esos beneficios para seguir pidiendo que te extendieran los plazos, ¿no?, de la propia concesión y cuando menos ya se acota claramente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el senador Gómez Urrutia, ¿no?, si lo tenemos o a quién tenemos. Creo que primero vamos con lo que dijo Adán, tienen Adán, tienen Adán y ahorita vamos a escuchar al senador Gómez Urrutia. Bueno, yo creo que no se fue a pausa, forma parte del proceso legislativo que no nada más implica a la ley de minas, implica también a la ley de aguas nacionales, a la ley de medio ambiente. Bueno, la instrucción que nosotros tenemos del señor presidente es de mantener el diálogo permanente con todos, es una ley de avanzada que, entre otras cosas, deja muy en claro que ya pierde el carácter de preferente de la actividad minera. Ahora se privilegia a los pueblos originarios, al derecho de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, se establece todo un procedimiento para, por ejemplo, garantizar el derecho de todos los trabajadores de la industria minera. Y este gobierno federal es un gobierno que antepone la protección a garantizar el derecho de los trabajadores. Se regula ya con esta iniciativa la actividad de la industria minera, se reduce la duración de las concesiones, respetando desde luego las concesiones ya existentes hasta antes de la reforma. Se garantiza o se privilegia el derecho humano al agua por sobre cualquier actividad industrial, no nada más la industria minera, para proteger el medio ambiente, para que no haya sobreexplotación del recurso hídrico. Y, sobre todo, garantizar el derecho de nuestras comunidades indígenas, de los pueblos originarios a ser respetados en su torno. Esto es cuando, como ya pierde el carácter de preferente de la actividad minera, pues ya no va a venir esa etapa de abusos, de impunidad a la que se acostumbraron algunos empresarios voraces del sector minero. Bueno, eso es decisión. ¡Felicidades! Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es momento de votar este 7 de mayo. Ya estamos de regreso en Mañanera 360. Sí, bueno, unos ajustes de producción, ¿no? Bueno, y ya decíamos, este líder sindical, Napoleón Gómez Orrutia, hay que recordar que él fue perseguido, estuvo muchos años en Canadá, ¿no? Fue perseguido de las administraciones anteriores y ahora es senador de Moret. Vamos a escuchar parte de su postura. Siempre él ha pugnado porque también, pues, dé cabida a la posición de los trabajadores, de los propios mineros, ¿no? Claro. Vamos a escuchar. Se consultó solamente con las grandes empresas mineras que detentan la mayoría de la riqueza de este país y con empresas extranjeras, probablemente, canadienses o americanas. No se consultó con los trabajadores, que somos los directamente involucrados y afectados cuando hay algún problema en la minería, y las familias. No se consultó con las comunidades, que enseguida son afectadas cuando hay un problema, una tragedia, una catástrofe en la minería. Y ni siquiera se consultó con los pequeños y medianos empresarios mineros. O sea, fue la consulta hasta arriba, en privado, en secreto, y, pues, finalmente se llegó a esta decisión. Bueno, se refería Napoleón Gómez Urrutia a lo que fue la consulta de los coordinadores de las comisiones que estaban dilatando, digamos, la discusión para lo que consideraron una maniobra para modificar nuevamente la ley. Una cosa con la que no están de acuerdo, pues, vamos a darle seguimiento a este tema, que, pues, ahí se encuentra la discusión. O sea, porque sí hay un reconocimiento, sobre todo este asunto de que ya la ley no reconoce como una cosa prioritaria la explotación minera. O sea, eso, porque eso modifica muchas cosas. Así es. Y creo que también hace falta la postura del presidente López Obrador que podría poner orden, ¿no?, en el Congreso y, sobre todo, que se escuche la visión, la filosofía que tiene López Obrador. Porque como ya se había planteado la iniciativa en los términos que lo anunció en la mañanera y después se modificó, y ahora que le dio COVID no ha habido oportunidad para que López Obrador fije una postura. Yo creo que si él dice, a ver, hay que escuchar todas las voces, vámonos con más detenimiento, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, yo creo que en el Senado podría haber ciertas modificaciones. Y cuando menos orientar a ciertos legisladores que a lo mejor quisieran ya avanzar rápidamente en la agenda para ayudar a las mineras, como dice el senador Urrutia. Yo creo que todavía hay mucho por verse en este asunto, no está cerrado, y hace falta que el presidente se manifieste. Y yo creo que eso obligaría a ciertos actores que ya quieren pasar esto fast track a cuando menos serenarse y escuchar todas las voces.